La jornada 20 del juicio por genocidio en contra de los militares Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez arrancó esta mañana muy puntual a las 8.30 como cada día. Algunos minutos de atraso debido a problemas técnicos ya que la defensa militar quería tomar la palabra y el audio pues no funcionaba en esta sala de vista. Sin embargo, arrancó común, pero arrancó con un debate de parte de la defensa, prácticamente un reclamo que le hacía al tribunal donde le solicitaba que se suspendiera totalmente este juicio ya que hay una audiencia en relación a una etapa intermedia que quedó inconclusa previo a iniciar este juicio como ya lo hemos mencionado. Sin embargo, el tribunal denegó esa petición. Luego pues la defensa fue cediendo y pidieron que únicamente se suspendiera este debate por 24 horas en lo que se resolvía esa situación. Sin embargo, al tener una segunda negativa de parte del tribunal, esto fue lo que sucedió en la sala de vistas del tribunal. El presente debate se inició sin haber concluido el período intermedio, lo cual legalmente jamás debe hacerse, a menos que, como ha pasado en este caso, se quiera en forma continuada seguir violando la Constitución, el debido proceso y los fines del mismo. En tal virtud, la defensa del general José Efraín Ríos Montt solicita que se suspenda definitivamente la audiencia de debate y se respete por este tribunal la Constitución de la República, el Código Procesal Penal y lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad. Como a soldado avisado no hay traición, les indico a los señores miembros del tribunal que ayer, el día de ayer, presenté solicitud de destitución de los tres miembros por el grave incumplimiento que han hecho de la Constitución. Declara por unanimidad, sin lugar, el recurso de reposición interpuesto por el abogado Calderón, por lo antes indicado. Continúese con el debate, quedan notificados de conformidad con el artículo 169 del Código Procesal Penal. Y este enredo procesal que ha ocurrido fue porque el tribunal al cual me dirijo tuvo prisa en celebrar un debate que no podía celebrar el día 19. Nosotros, los abogados defensores, sin abandonar la defensa, sin renunciar a nuestro derecho de ser abogados defensores. Pero no queremos ser partícipes de este debate ilegal, de este debate viciado, de este debate que no podía iniciar en la fecha que dio inicio por las circunstancias procesales que ya he mencionado. De tal manera que con fundamento en el artículo 45 de la Constitución Política de la República de Guatemala, los abogados entramos en una resistencia pacífica con respeto ante el tribunal, pero no abandonamos este recinto en protesta por la ilegalidad cometida al dar inicio al debate porque no se podía iniciar. Sabidos también de nuestras responsabilidades como abogados, protestamos ante el tribunal la forma en que ha resuelto. Nos ponemos de pie y abandonamos esta sala. Abogados, no se deja salir, no se deja salir, no se deja salir, se ordena que regresen. Tribunal ordena silencio, silencio en la sala, ordena al sistema de seguridad que traiga a los abogados. El artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece la obligación y el sagrado derecho de defensa. Por lo tanto, los abogados no pueden abandonar a los acusados. Se ordena a los agentes de seguridad, sistema de seguridad, traigan a los abogados. Si quieren hacer... ¡Aplausos! Les pedimos guardar la mesura, la calma, tanto a los familiares de los acusados como a los familiares de las víctimas y público presente. Se ordena que los abogados vengan porque no pueden dejar abandonados a sus sindicados. Inmediatamente después el tribunal le pidió a los militares acusados que se comunicaran con sus familiares y le pidieran que llamaran a sus abogados para que retornaran a esta sala o bien llamaran abogados de su confianza debido a que el debate no podía continuar si ellos no tenían una defensa. Tras varios intentos infructuosos no se logró traer a la defensa por lo cual este debate se suspendió por al menos las siguientes horas hasta mañana a las 8.30 de la mañana donde se les ha pedido a estos abogados que se presenten acá y fue un apercibimiento público por lo cual ellos no pueden faltar mañana a esta audiencia de lo contrario podrían haber consecuencias para su carrera como abogados. Estamos apercibiendo públicamente a los abogados y entonces tienen la obligación de presentarse el día de mañana 19 de abril del 2013 a las 8 horas con 30 minutos ahorita vamos a tener que aplazar oígase bien aplazar quiere decir que vamos a continuar mañana la audiencia porque lamentablemente los abogados defensores en una forma poco educada dejaron abandonados a sus acusados sin embargo les estamos dando un plazo de horas para que mañana a las 8.30 de la mañana estén aquí tanto el tribunal como los abogados querellantes y la fiscalía creen que retrotraer alguna etapa de este juicio sería ilegal y creen que todo se trata de un malentendido de parte de la defensa a esta resolución de la corte de constitucionalidad que ordena culminar esa etapa intermedia insisto el tribunal los querellantes y la fiscalía dicen que esa fase intermedia y al concluirla no tendría por qué afectar los 20 días de juicio que ya se han resuelto acá además la cita es mañana a las 8.30 de la mañana para el resto de testigos de la defensa que hacen falta por declarar por una Guatemala en paz Gladys Ramírez y Marvin Pérez